¿Cuáles son las posibilidades de la población? Por los paros que hay hoy y el jueves, más el feriado y más la alarma que genera esto en la población. Generalmente la gente toma precauciones, que es lógico que las tome, y eso genera más, se vende más. Y bueno, veremos. Ahora, lo concreto es que los transportistas de combustibles no están adoptando ninguna medida. No, nosotros no, y eso que le quede claro a la población. Nosotros solidariamente sí estamos de acuerdo con los reclamos salariales, estamos de acuerdo con que no tiene que haber represión sindical. En eso acompañamos y toda la vida hicimos. Gracias. 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 Gracias.